¿Qué pasa gente? Hoy vamos a ver un nuevo, bueno, nuevo tampoco tanto, un deck que ha estado jugándose mucho por el ladder que es el mazo de guerrero con los parroquianos lúgubres, con los green patrons La verdad es que es un mazo que es muy 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 barato porque me parece que forjarlo tan solo cuesta 700 polvos arcanos pero va increíblemente bien así que voy a enseñaros el decklist, voy a enseñaros a jugarlo La verdad es que por mucho que sea un mazo muy barato, es un mazo muy complicado de jugar a mi parecer tienes que tener muy en cuenta todo lo que puedes hacer y todo lo que deberías hacer y que te puede jugar el oponente para poder llegar a dominarlo bien, así que vamos a ver que tal va el mazo Pues muy bien, aquí tenéis un poquitín la lista, os comento, hay gente que lleva las listas un poco a su manera igual que yo, cada uno la lleva más o menos como le apetece Las cartas core del mazo son, dos ejecutar, dos torbellinos, dos hachas, las dos battle rage El commanding shout, depende de quien lo lleva o no, yo lo llevo, me gusta llevar uno, después veis el porqué Slams también se llevan uno o dos La escudera depende también un poco de como va, el taskmaster es obligado Los gold también, los acólitos, los berserker, los warsaw commander, los deathbite Los drag corsair, hay quien lleva uno, hay quien lleva dos, hay quien no lleva ninguno Las inventoras no más lo mismo, hay quien lleva uno, hay quien lleva dos Los green patrons y el emperador taurizan También hay algunas cartas que se meten como la inner rage, hay alguien más que se mete, visto alguno con un cliff No sé muy bien porqué, hay quien se mete la segunda armorsmith, bueno un poco a gustos Hay quien se mete también una bouncing blade que depende de como, también puede sacar un buen combo ahí con el green patron Pero bueno, ya os comento que es un mazo muy barato, tenemos en cuenta que el emperador taurizan es legendaria Lo que pasa es que nos la dan en black rock mountain, así que es como si costara cero polvos arcanos Juraría que lo estuve mirando otro día, esta carta, este mazo cuesta 700 polvos arcanos montarlo Veis que la curva está muy enfocada al turno 2 como si fuera un mazo agresivo, pero no es un mazo agresivo Es un mazo de control y eso se tiene que tener bastante en cuenta De control a la par de combo, es decir que tenéis que ir poco a poquito, ir robando muchas cartas, ahora os explicaré como Y haciendo todo el combo correctamente para matar ¿Cómo funciona? La verdad es que el combo clave es tanto el frozen berserker como el green patron Combinados con el warsong commander Lo ideal es que tengamos una de estas 3 cartas, 2 de estas 3 cartas en mano Es decir, el warsong con el frozen o el warsong con el green patron Y jugar entonces el emperador taurizan Te bajará el coste de 1 y después con todos los yitizos que tenemos al próximo turno empezaremos a montar un combo La mar de entretenido Que ahora mismo os voy a enseñar como funciona, porque si me paro a explicarlo Creo que es mejor que le echéis un ojo y lo veáis como funciona realmente Vamos a hacer una partida con el Muy bien, pues aquí nos ha encontrado oponente Es contra otro garros, así que intuyo que será otro deck de green patron Y la verdad es que el mirror de green patron contra green patron es un poco aburrido Lo que se tiene que buscar inicialmente son las... son todas las armas Casi en todos los matchups tenéis que ir a buscar las armas en mano, casi todos los matchups La verdad es que la inventora no mano es un mal drop de turno 4 por ese draw extra que te da La cosa está en que tiene 2 de ataque y está a golpe de combo, es decir, que el green patron si entra le fastidiará un poco Así que creo que me la voy a cambiar la mano entera Iré a buscar esas armas iniciales, a ver si me entra alguna No me sale ninguna, ejecutar, taskmaster, will win, la verdad es que la mano muy buena no es Pero bueno, de a ver si nos entra, tampoco nos ha entrado ningún arma Así que bueno, vamos a ir poquito a poco Normalmente en este matchup, lo he jugado ya varias veces porque la verdad es que hay mucho green patron en el metagame ahora mismo Este matchup, sorprendentemente tenéis que ir agresivos Es decir, la idea es ir más agresivo que él y acabar ganándole Al menos así es como lo he hecho yo y las partidas que lo he hecho así, la verdad es que me ha ido muy bien Pero bueno, ahora depende a ver lo que va haciendo A ver si realmente es un guerrero de green patron o es un guerrero de control, ahora lo veremos Pero al menos lento es, el tío lento en jugar es Porque de turno 1 dudo que tengas nada Ahí está la primera arma, vamos a guardárnosla Se echa poder A ver si nos entra un acólito o algo Si nos entra quizás tampoco lo jugaría una escudera Es mejor idea Si nos entra un acólito tampoco lo jugaría Porque podría echarse el hacha y matarlos el acólito de un solo golpe Así que ahora aquí quizás se ponga No, no usa la moneda No quiere gastar la moneda Así que por ahora yo tengo presencia en mesa Voy un poquitín mejor Inventar a Noma, creo que es una buena idea jugarla Otra idea hubiera sido echar aquí el de Archbite para quitarle la armadura Pero como todavía no sabemos si es de green patron o no es de control Si fuera de control quitarle la armadura es muy importante Para que no tenga los shield slams Pero si es de green patron la verdad es que la armadura no nos preocupa demasiado Ya que no tiene nada con que combar con ella Así que bueno, es turno 4 a ver que decide hacer Inventar a Noma, tengo aquí para jugar el de Archbite Que creo que va a ser la jugada clave para echar ahora The Archbite aquí para dejar ya el arma cargada Para dejarla a punto de petar para que pegue el sorbellino en el próximo turno A ver si me entra algún acólito, algún parroquiano o algo Aquí por mucho que jueguéis los parroquianos sin el cargar Es muy buena jugada La verdad es que es muy buena jugada jugar aquí los parroquianos sin el cargar Porque guerrero no tiene, si es guerrero green patron Que ya nos lo ha enseñado con ese Inventar a Noma No tiene una manera de lidiar con ello clara Así que nos va a ir bastante bien Ahí nos juega ya el Tauri Sun Ahora depende a ver lo que nos entra Esto es un poco un problema Tendremos que pegarle con el arma Y perder ahí unas cuantas vidas Pero no nos preocupa demasiado aquí este acólito Va a irnos bastante bien ahora mismo Y si nos entra ya un Battle Rage Estará de lujísimo Que parece ser que todavía No nos va a entrar Así que creo que voy a buscarlo Voy a echar un Will Wind aquí Tengo el otro en mano así que no me preocupa demasiado Voy a echar un Will Wind a ver si me entra Y... No, nos entra el grito de orden El Commanding Show No me acaba de convencer Voy a equiparme el arma Este guerrero no juega con Harrison Jones aquí Así que equiparse un arma aquí no es mala idea Lo demás está en que es turno 6 Y ahora tendría ya el combo del Green Patron Con la Warzone Commander Si lo juega me va a fastidiar bastante Porque todo lo que tengo en mesa Tiene 1 o 2 de ataque Así que podrá darle valor Parece ser que no Que juega un hacha Juega un Corsario Aterrador No hay problema Va a jugar ahí un Execute En 1 o 1 o 2 Va a jugar un Execute Eso está bastante bien para mí Me juega... Se pega ahí el golpe Perfecto Tendría aquí el hacha para estamparla Perfecto Guay, 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 guay Así que a ver Vale, Battle Rage Tengo dos esbirros en mano Que pueden ser bastante útiles Para echarle el... Mirad, puedo hacer Goal inestable Taskmaster en el goal Taskmaster en el goal Echar un Will Wind Y echar la Battle Rage Creo que es la mejor idea Para renovarme toda la mano Entonces aquí lo puedo hacer Aquí es como he comentado El portal inestable He hecho aquí el Taskmaster No sé, incluso si robarme una carta más Es que si juega aquí el Will Wind Se queda todo a golpe De que él pete un Will Wind Así que lo que haré será pegarle Bueno, primero vamos a echar el Battle Rage Me robo tres cartas Ya le he sacado bastante valor Acha... Emperador... Emperador Taurishan Perfecto Y voy a por él ya a la cabeza De acuerdo, ahora mismo Nos plantamos con mejor mesa que él Y mejor mano Él tiene siete cartas en mano Yo tengo ocho cartas en mano Así que por ahora mal del todo no va Y para pronto tendré ya el Commanding Shout Para poder petarlo Ahora a ver Depende de lo que nos vaya robando y demás Pues la partida la tengo un poco encarada a mi favor Tengo un poco más de vida que él Tenemos ambos una arma Yo tengo más presencia en mesa Y tengo más mano El problema está aquí En el primero que saque el combo Va a ser el que va a poner contra las cuerdas al otro Y yo todavía no tengo ningún parroquiano lúgubre Que me iría de lujo ahora Porque ya, como he comentado antes El guerrero en sí no tiene una manera Clara de lidiar contra este combo Se lo va a quedar de en medio Juega aquí un Death Bite Al Olimpio Se pone el poder de héroe Y pasa turno Así que ahora quizás sería aquí Turno de jugar a nuestro emperador Taurisan Otra Battle Rage Creo que es mejor idea, eh Porque me voy a robar tres cartas más Tengo ocho en mano Así que perderé una Por tanto lo que voy a hacer Es jugar el Taurisan Creo que jugar el Taurisan Y el Battle Rage Por mucho que me queme de una carta No importa demasiado Me voy a quemar de una carta Que no hay mucho problema Me quemaré una de las cartas que me quedan No pasa nada Me robo tres Mientras no me queme un parroquiano lúgubre Ay, con Instable Wars on Commander Hostia, pues la que queda aquí Puede ser un parroquiano lúgubre, eh Si me lo quemo mal rollo Pero bueno, ahora todas las cartas de la mano Que tengo diez cartas Van a pasar a costar uno menos Ya veis que ahora todo cuesta o cero o un maná Es decir, que tengo la mano llena de cosas Para hacer al próximo turno Esto en principio tiene que ser partida ya Para mí Teniendo también los Wild Wind y demás El problema es que no tengo nada para robar Y... El parroquiano lúgubre todavía no lo tendré Para combar con él Supongo que se va a quitar de en medio aquí el Taurisan Con el... Con el arma y con un Wild Wind Sería un poco la idea quizás Si es que lo tiene también Ahí va a caerle Un Inner Rage ¿Veis? Esto es lo que os comentaba Hay decks que... Algunos decks funcionan con Inner Rage Y algunos decks funcionan sin él Prefiere ir a matarlo con ejecuta Y pegarme la cabeza Así que ya no le queda ningún ejecutar Me limpia la mesa Y me pierdo la primera carta Del deck Que espero que no sea un parroquiano lúgubre Un Frozen Berserker Me hubiera ido bastante bien La verdad es que... Tampoco me hubiera ido... Absolutamente de lujo Pero la verdad es que no era una... Una carta mala en absoluto Así que yo creo que aquí podría ir con él Podría empezar a soltar partes del combo Sin más no podría... Es que si jugaba aquí el Goblin Estable Sería un problema Si jugaba el Taskmaster Puede ser bastante más decente Echarme aquí el Warzone Commander Me echo aquí el Warzone Commander Así el Goblin Estable puede atacar Y ya voy con el Taskmaster No sé echar aquí el Commanding Shot Para robarme una carta Podría echar aquí el Slam Pero creo que no es buena idea Así que como os comentaba En este matchup Es muy buena idea Ir un poco más agresivo Que el oponente Voy a pegarme aquí El escudo es muy raro Que me quedan tan solo 8 cartas en el deck El deck en 16 No ha sabido jugar bien contra... Contra mi mazo Lo que pasa es que De esas 6 cartas que tiene en mano Como tenga el combo ahí Puede reventarme si quiere Así que puede ser también un problema Warzone Commander Si tiene el Parroquiano Lugubre Me voy a la mierda Espero que no lo tenga No tiene el Frozing Berserker Y por 4 manás No creo que tenga ahí el Parroquiano Lugubre Ya que esa carta es de las últimas Que ha tirado Y no puede ser que... Vale, perfecto Yo tengo un Execute en mano Estoy a 26 de vida No puede tener letal todavía Se queda a 8 de vida Me va a hinchar ahí Bastante de ataque Este Frozing Berserker Pero no lo suficiente Creo que como... Como para matarme Tendría que tener... Uff... Tendría que tener... No, no Es que ni con un Will Wind en mano No llega a matarme No tiene suficiente daño Me pega de 20 Me quedo a 6 Tengo aquí el Warzone Commander Y esto ya me parece Que puede llegar a ser partida mía Un Inner Rage ahí Tengo el doble golpe aquí Para limpiar Podría haberlo jugado antes Para ganar más uno de ataque Pero parece ser que no se ha dado cuenta Así que... Vamos a ir aquí con el Acólito del Dolor Vamos a echar aquí un Will Wind A ver si nos sale ya un Parroquiano Por favor Vale, ahí lo tenemos Este Parroquiano Nos va a ir bastante bien Él no nos ha jugado todavía Ningún Will Wind Así que yo no puedo jugar ahora El Green Patron Con los... Con los Slums y demás Así que creo que aquí la jugada Sería echarse el hacha Poner poder de héroe Y atacarla a él Esperar al próximo turno A ver si me robo El segundo Warzone Commander Pinta bien la partida Le quedan tan solo 3 cartas en mano En principio no podría tener Lethal A no ser que jugará con Gromash Hay algunos decks que juegan con Gromash Así que si juega con Gromash Y lo tiene más un Will Wind Te he perdido No, tiene el hacha Va por mí No, va por el Acólito Va por mí por el Acólito Lo está decidiendo Pero esto en principio Tendría que ser ya partida mía Depende de lo que haga Me tiene que entrar el segundo Warzone Commander Por favor No Frozen Berserker No me mola Frozen Berserker No me mola A ver Dread Corsair A ver Claro, aquí dentro me quedan 4 cartas Me queda un Comandante Una Picadura Una Inventora Noma Un Parroquial Olgubre Me quedan estas 4 cartas Me entre la que me entre No es muy buena idea Sí, creo que aquí la jugada sería Echar el El Frozen Berserker O echar el Green Patron Y echar dos Slams A los Green Patrons que salgan Pero el problema está en que No ha jugado todavía Ningún Torpellino Así que me los podría limpiar Ese es un problema Así que creo que aquí la jugada Mmm Pero si juego el Corsario de la Sangre No puede matarme el otro Green Patron Ah, amigo Creo que esta es una buena jugada Green Patron con un Slam Me suelto ahí otro Green Patron Ahora me entra el Comandante Que me lo voy a preparar Para el próximo turno Puedo echar incluso todavía Otro Slam Así le esfuerzo A que juegue él Su Will Wind Hubiera tenido ahí 3-6 de daño No hubiera llegado a tener Lethal Así que aquí puedo jugar El Dread Corsair Pegarle ya con el arma Y ponerme el poder de Ponerme el poder de Así que si ahora me juega Un Will Wind Tampoco me limpiaría la mesa Porque con el arma No puede primero atacarme Al Green Patron Primero tendría que quitarse Este Dread Corsair Y tampoco le va a salir No le va a salir de todo bien Así que creo que esto es partida Para mí ya Gracias a este Dread Corsair Porque si no podría haber atacado Aquí con el 3 Al 3-3 Y hubiera podido tirar un Will Wind Y haberme limpiado la mesa Ostras que tiene un Warzone Commander Espérate, espérate, espérate Armorsmith Y lo otro que es Un Taskmaster Ups Vale, pues sí, sí, sí Está ganado igualmente Hostia, me pensaba Me ponía ya contra las cuerdas Pensaba que me ponía ya Contra las cuerdas Pero no Esto es partida para mí Porque ahora me va a pegar aquí Me va a pegar aquí Yo tengo en mano el Commanding Shao Tengo el Warzone Commander Tengo el Frozen Berserker Es decir, que voy a poder Voy a poder limpiarle bastante la mesa Y echar aquí bastante daño En este Frozen Berserker Con el Warzone Commander Y esto será partida ya No puede limpiarme de ninguna manera Se queda 3 de vida Me pegará ahí al Parroquiano Lúgubre Me pegará al otro Parroquiano Lúgubre Primero tendría que haber atacado con el otro Así que ha sido un poco estúpido por su parte Y bueno, para que veáis También quiero enseñaros una cosita Lo del Commanding Shout Si yo juego esto aquí Y le pego el Commanding Shout Los Parroquianos Lúgubres No llegan a morirse nunca Entonces yo puedo pegar aquí Con el Parroquiano Lúgubre Se intuye que ha recibido daño Ah, no No cuenta como que ha recibido daño No sigue creciendo Ah, amigo Eso es interesante de saber No tenía, no tenía tan claro yo Mmm, vale No sabía eso Pensaba que al Porque dice que la vida no puede reducir de Mira, esto es interesante saberlo Pensaba que sí que se podía Es interesante saberlo Porque pone que la vida no puede ser reducida de uno Pero Ahí teóricamente está recibiendo daño Aunque su vida no esté reduciéndose de uno Así que Este Green Patron dice Cada vez que sobrevive al daño Ahí le han hecho dos puntos de daño Por mucho que no pueda bajar de uno Así que yo creo que ahí realmente es Es un fallo del juego Es decir, tendría que ser Si las cartas Fueran exactamente lo que dijeran Tendría que ser así Porque él ha recibido daño Lo que pasa es que su vida no puede ser reducida de una De uno Y como ha sobrevivido al daño Tendría que sacar otro Green Patron Pero bueno Parece ser que no es así Así que Bien jugado Y bueno Ya veis como funciona el deck de Green Patron La verdad es que la partida se nos ha hecho un poco larga Y ya os comento Cuando juguéis contra este matchup Que vais uno con Green Patron y otro con Green Patron Quizás la mejor idea sea ir a por la cabeza Una de las cartas claves Me parece a mi en este pairing Es el Dread Corsair Tener ahí un Taunt en mesa Que impida que él vaya con sus armas A por tus objetivos clave Es muy muy bueno Como veis Él iba con el doble Inner Rage Carta que nosotros no llevamos Así que Estos decks pueden variar un poco Dependiendo de lo que os encontréis por el meta Y lo que os guste más A mi parecer Ir con Inner Rage No es tan bueno Yo prefiero ir con dos inventoras Bueno Prefiero ir con el deck Como os lo he enseñado al principio Pero podéis hacer vuestras pruebas Y demás Y lo que os funcione mejor Es lo que Lo que Lo que vosotros vais a llevar Obviamente A mi me funciona bien el deck así Si queréis probarlo así tal cual Como yo Como yo lo tengo Os animo Y si veis que no os funciona O queréis cambiar alguna carta O que hay alguna cosa que os parece Con un poco más de valor Estáis en vuestro pleno derecho Para jugarlo Tened en cuenta Porque muchas veces Se llegan a fatiga Como habéis visto Tenemos que intentar siempre jugar Los Battle Rage Con bastante valor Pero siempre acabamos Casi quemándonos todo el mazo Y al final de todo Tenemos que pegarle el golpe final Y poco más Muchas gracias por echarme un ojo Como os digo siempre Aquí tenéis el guerrero De Green Patron Ayer estuve haciendo Un poco de enquesta Por el Por el Twitter A ver que queríais ver Y me dijo Por ejemplo Me dijo Eras Que jugara este deck De Green Patron Y aquí lo tenéis Próximos decks que vienen Pues me han pedido también La Demon Zoo Me han pedido también Que haga la Picaro La Oil Rogue Y me han pedido también Que monte algún otro deck De estos baratos Que se ve que os han molado Así que Sin problema lo haré Este deck Ya os digo Es uno de los decks baratos Lo que pasa es que A mi parecer es bastante difícil De jugar Se tienen que tener muchas decisiones Y tener mucho conocimiento Del deck que nos juega Nuestro oponente Muchas gracias a todos Por estar aquí siempre Por echarme un ojo Por dejarme vuestros comentarios Por darle a like al vídeo Y no a dislike Que ayer Con lo de la tontería Esta del Twitter Me hinchasteis a dislikes El vídeo Que sois unos trolls todos Adorables Pero unos trolls Así que Nada Mucha suerte en las cartas Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao